iPhone 15 Pro Max, vamos a hacer el repaso a uno de los dispositivos más esperados del año y que creo que más queréis, muchos de vosotros, aunque vendrán en los próximos días algunos más. Vamos a empezar, muy rápido. Primero, por la cámara principal. En este caso, mantenemos el sensor del año pasado de 48 megapíxeles, pero Apple ha querido dar un salto más. Muchos me diréis, es el mismo sensor, el rendimiento es el mismo, y en muchas situaciones tendréis razón. Pero por otro lado, tenemos otras cosas, y es que este año hace fotografías en 24 megapíxeles. Entonces, fotografías que puedes hacer en 24 megapíxeles con el modo de alta eficiencia que ocupan lo mismo que los JPG de 12 megapíxeles del año pasado. A ver, esto es lo que nos vendió Apple, y yo diré, claro, pero puedo también hacer 12 fotografías en alta eficiencia y ocupará menos que los de 24, ¿no? Pues esto es lo mismo. Que sí que es cierto que cada vez estamos más acostumbrados a los formatos de alta eficiencia. No os lo voy a discutir, así que usad el que queráis. Yo tengo claro que quiero usar el JPG, porque muchas veces cuando lo quiero editar, los de alta eficiencia son un rollo, no funcionan bien, para subirlo a redes sociales a veces lo destroza, así que yo sigo utilizando JPG de 24 megapíxeles. ¿Qué aporta 24 megapíxeles frente a 12, además de ser más grande? Me ha gustado más el detalle, lo interpreta mejor, hay una parte extra de procesado que este procesador del A17 Pro puede hacer, y sobre todo, esta nueva cámara lo que nos permite es utilizar dos focales ficticias más que el año pasado, que son 28 milímetros y 35 milímetros. Dos focales muy habituales en la fotografía de calle, fotografía de ciudad, como lo queráis llamar. Además tenemos el dos aumentos que teníamos antes, que era muy habitual, que hay muchos fabricantes que lo tienen, y que funciona un poco mejor que el año pasado. Por todo esto digo que ha cambiado esta cámara, porque además en 24 megapíxeles tenemos mejor rango dinámico que en 12, en 24 megapíxeles el detalle superior, e incluso en algunas situaciones se ven menos editadas las fotografías, lo cual lo convierte en un punto extra y realmente muy interesante. Es una cámara que sigue teniendo esas pequeñas deficiencias que tenía de noche, sí que es cierto que ha mejorado con el A17 Pro, pero en algunas situaciones no se activa, y podríamos pensar que quizás podríamos necesitar un extra. En general está bastante bien, el rendimiento es muy bueno, y sobre todo volvemos a añadir estos modos RAW, que nos permiten muchísima edición, nos permiten hacer fotografías a 48 megapíxeles, y al fin este año podemos hacer RAW de 12, y también JPG de 48, vamos, que tenemos todo lo que podemos necesitar en esta cámara. No sé si es la mejor cámara principal del mercado, no lo sé, pero sí que tengo claro que es una de las mejores, y sobre todo lo que ofrece es la que tiene más alternativas, los 24 milímetros nativos, los 28 con mucha calidad, los 35 con mucha calidad, y el x2, que es un 48, también de muchísima calidad. De un sensor conseguimos sacar cuatro distancias focales, muy parecidas, pero cuatro distancias focales con muy buena calidad. Aquí Apple, pues hay que reconocer que ha hecho un grandísimo trabajo. La segunda cámara es el grand angular, y aquí es donde viene el problema. Un grand angular que no está para nada a la altura de un dispositivo que cuesta 1.469 euros. Alguno me ha dicho, yo lo he encontrado mucho más barato, dime dónde y te diré si me fío de esa tienda. Yo os dejo un enlace en la descripción para que le echéis un vistazo, pero en tiendas oficiales, en tiendas que te puedes fiar, en Apple Resellers, con garantía, en España, 1.469 euros este 15 Pro Max. Lo cierto es que el grand angular es flojo, seguimos teniendo problemas en las esquinas, seguimos teniendo un rango dinámico corto, y hay cosas que evidentemente tiene que mejorar. Es una cámara que no está a la altura, no está al nivel, incluso comparado con el S23 Ultra, que no era un grand angular excelente. Está por detrás, con el Pixel 8 Pro está por detrás, y si nos metemos a otras opciones de Honor, de Oppo, de Huawei, de Xiaomi, está claramente por detrás, es un grand angular flojo en general. Y después añadimos un nuevo teleobjetivo, aquí tenemos 5 aumentos en vez de los 3 que teníamos antes, y qué decir de estos 5 aumentos, pues muchas cosas. Por un lado, las fotografías me gustan más que con las otras cámaras, más naturales, colores un poquito mejores, en cuanto baja un poco la luz se nota que es un sensor con un poquito menos de luminosidad, y saca bastante ruido, pero Apple no ha querido limpiarlo en exceso, y esto es algo que me gusta mucho. Este 5 aumentos nos ofrece hasta 10 aumentos con cierta calidad, es cierto que en situaciones intermedias es peor que, por ejemplo, el S23 Ultra, que tiene 10 aumentos nativos, pero por otro lado, es curioso que cuando hay muy poquita luz, el modo noche funciona muy bien, y sobre todo en situaciones extremas, funciona mejor que lo que tenemos en el S23 Ultra. Hay rivales mejores en esas situaciones extremas, pero aquí tengo que reconocer que Apple me ha sorprendido. Ya el año pasado, con el 3 aumentos, cuando hacías por 10, por 15, que era lo máximo que tenía, funcionaba mejor que el S23 Ultra, pero este año me ha sorprendido un poco más, al tener más zoom, mejor rendimiento, mejor calidad global, oye, muy bien por este teleobjetivo. Problema, que sí que es cierto que de 2 a 5 aumentos hay mucha distancia, y ahí, en esas distancias intermedias, no funciona muy bien. ¿Y cuál es el problema? Que a veces para hacer un retrato, pues como por ejemplo me están cogiendo a mí, desde más o menos por aquí hasta por aquí, con 5 aumentos te tienes que ir muy lejos, mucho más lejos de lo que sería necesario con el 3, y esto pues lo vuelve un poquito complicado para algunas fotografías normales. Después tenemos una cámara delantera de 12 megapíxeles que tengo que reconocer que no me gusta nada. Estuve el otro día haciendo fotos con ella, comparándola con otros dispositivos, y el rendimiento es flojo. Tenemos un rango dinámico flojo, tenemos un procesado excesivo en algunas situaciones, y las barbas, la barba por ejemplo en mi caso, que siempre es uno de esos puntos difíciles de mapeado, pues queda un poquito más clara de lo que debería quedar de normal. No es nada grave, pero sí que está claro que existe un pequeño problema para algunas situaciones. No es una cámara que esté a la altura de lo que ofrecen otros, por ejemplo el S23 Ultra tiene mucha mejor cámara delantera. Una de las claves del iPhone, y de este año no iba a ser diferente, es el vídeo. Tenemos 4K a 60 fotogramas por segundo en todas las cámaras, y tenemos este año más añadidos. Vamos a hablar primero de la calidad y después de los extras. La cámara principal del iPhone es la que graba mejor vídeo de cualquier smartphone que puedas imaginar. En cualquier situación que tú quieras añadir, es sin ninguna duda la mejor cámara para grabar vídeo. 4K a 60, 4K a 24, cámara lenta, lo que quieras es el mejor vídeo que tenemos en el mercado. El grado angular, pese a ser un sensor muy flojo, gracias a esa magia del vídeo de Apple, es uno de los más completos, uno de los que más me gustan, sobre todo en situaciones difíciles. Tiene un extra de rango dinámico, controla mejor el ruido, a diferencia de otros, ahí da un extra, y es gracias a toda la parte del procesado donde Apple funciona mejor que muchos de sus rivales. Y después, el teleobjetivo, pues tiene un vídeo correcto. Ninguna maravilla. La cámara delantera, sí que tiene un vídeo bastante mejorable, rango dinámico corto, ahí, por ejemplo, el S23 Ultra es mucho mejor, e incluso la inteligencia artificial del Pixel 8 Pro, que no me gusta nada, da más rango dinámico, imágenes cero artificiales, pero más rango dinámico. ¿Y dónde vienen los extras? Ya el año pasado teníamos ProRes, ProRes que tenía mucho sentido, mucha calidad, muy bueno para algunos usuarios, y este año tenemos ProRes con logarítmico. ¿Qué significa esto? Que tenemos un perfil de color logarítmico, que nos permite muchísimo más trabajo en postproducción. Os hice un vídeo hablando específicamente del vídeo, donde os conté más de esto, por si le queréis echar un vistazo. Eso es positivo para los usuarios que son avanzados, para los que quieren usar un extra, pero todo este vídeo logarítmico necesita un añadido. Podemos grabar 4K 60 fotogramas por segundo, necesitaremos, eso sí, el USB tipo C, un disco duro, lo suficientemente rápido. Yo os voy a dejar el enlace al SK INIX, que utilizo yo. Lo cierto es que es muy pequeñito, funciona muy bien, muy rápido, bastante económico, así que, oye, yo ahí no he tenido ningún problema. Sé que hay gente que lo ha probado y que ha tenido problemas a la hora de verlo en 60 fotogramas por segundo, porque no era capaz de grabar el disco duro que tenía externo. En mi caso, yo no he tenido ningún problema con ese, así que os lo voy a dejar en la descripción. Además de esto, tenemos un muy buen modo ultraestable, es seguramente el mejor del mercado, más resolución que la mayoría de ellos, 2,8K. Además tenemos hasta 60 fotogramas por segundo, esto es normal. Podemos utilizar todos los sensores fotográficos y sobre todo, el extra que tienes, que tenemos el mejor rango dinámico y el mejor detalle. Muchos de los otros la van en exceso y aquí mantenemos sin ninguna duda una calidad superior. Si mezclas el ProRes logarítmico con los 5 aumentos en 2,8K a 60 fotogramas por segundo, vais a ver algo tan alucinante como lo que estoy haciendo ahora, como lo que estáis viendo ahora encima. Es increíble ver esa imagen, cómo se transforma en lo que hay en la captura, lo que ves y lo que después tienes. Entonces, ¿el vídeo es excelente? Sí, es un 10. No, por una razón, y es que no se ve la previsualización de estabilización en ningún punto. A todo el mundo le encanta el iPhone porque se previsualiza el rango dinámico, porque cuando haces una foto con la cámara delantera ya ves cómo va a quedar después y aquí, que es donde más debería, o por lo menos deberían intentarlo, no se ve ni con la cámara principal como una estabilización normal. Ya no hablo del módulo ultraestable, que es normal que después lo corrija un poco. El módulo ultraestable es un caos, o sea que esto para mí es el punto más débil que tienen todas estas cámaras y fijaros que estoy hablando de una cosa específica muy concreta, pero al final, si acabas recortando un poco en situaciones con un poquito de movimiento, necesitas saber hasta dónde puedes recortar o hasta dónde puedes aproximar, así que tienes que jugar siempre con un poquito de margen. Y ahora vamos a hablar del procesado de imagen porque aquí llega una de esas cosas que es difícil de valorar y que hay veces que cuando lo has explicado pues no quedan del todo claras. A ver, el procesado de imagen del iPhone 15 Pro Max es bueno, es perfecto, no, y sigue teniendo los mismos problemas que tenía el año pasado. Por ejemplo, el primer punto, fotografías con atardeceres, una hora parecida a esta, quizás un poco después, cielos naranjas, se pasa, ¿vale? O sea, en cuanto distingue esa situación, esa escena, se pasa muchísimo subiendo la intensidad de los rojos, la intensidad de los naranjas, los amarillos los convierte en naranjas, los naranjas los pasa a rojos y quedan unas imágenes súper artificiales, o sea, de hecho, si comparas una con una con el S23 Ultra, con el Pixel 8 Pro, con el OnePlus 11, no tiene sentido el color que saca el iPhone y lleva varias generaciones haciéndolo y creo que es algo que no se han parado a pensar o no tengo muy claro qué ha pasado, pero les pasa. Después, por otro lado, seguimos teniendo un modo noche flojo. Es cierto que hay cosas en las que es mejor que muchos de sus rivales, por ejemplo, en el modo noche, el cielo es negro y ellos lo han entendido, ¿vale? Por la noche, el cielo es negro en la mayor parte de situaciones y ellos lo han entendido, perfecto. Después, por otro lado, en general, sí que es cierto que no te hace ese extra de luz que hacen muchos otros fabricantes, ¿no? Que te intentan iluminar una noche que no es real. Pero, ¿cuál es el problema? Que cuando tienes una cámara tan mala como el Gran Angular, tienes que entender que en algunas situaciones ese extra del Deep Fusion, ese extra del procesado añadido que te da el modo noche, lo tienes que activar antes y Apple no lo hace. Y eso es un problema porque si tienes una cámara tan mala como el Gran Angular y aún encima tus rivales con mejores sensores y mejor procesado de noche lo activan, pasan cosas como que zonas en las que tú es completamente negro, como pasa en el iPhone en algún árbol, en alguna plaza con alguna sombra, los demás rivales tienen detalle o muestran información. No mucha, pero muestran detalle y muestran información. Y para mí eso es una de las claves. Y después, las pieles. Muy bien en general, pero alguna foto así, puntual, se va un poco quizás en algunos casos a pálido y en otros casos a cálido. No tengo muy claro por qué, pero sí que es cierto que depende un poco de la situación global que puede interpretar muy diferente la piel. General es de los mejores en ese punto, pero también quería que lo supierais. Y ahora vamos a hablar de la aplicación y para mí, sin ninguna duda, es otra de esas cosas en las que Apple tiene que mejorar. Vale, tenemos ProRes. Muy bien. Tenemos logarítmico. Muy bien. Tenemos modo Pro. Ah, no, no tenemos modo Pro. Entonces, ese es el problema. ¿Qué sentido tiene que tengamos un dispositivo Pro? Que tiene ProRow, que tiene ProRes, que tiene logarítmico y en el cual no podemos controlar las funciones básicas de fotografía. No podemos modificar nosotros el ISO, no podemos modificar la velocidad de obturación y tampoco podremos modificar las lentes. Algo que, por ejemplo, en el Pixel 8 Pro o en el S23 Ultra, ya sea con una aplicación propia o externa en el caso del S23, pero específica, diseñada por el fabricante, nos permite seleccionar las lentes, no solo la longitud, no solo la distancia focal, que es lo que te permite Apple. Tú le das a 5 aumentos, si es de día o si es de noche, él escoge con qué hace la foto, a veces hace el zoom, incluso de 5 aumentos con el sensor principal porque considera que en esa situación va a quedar mejor. En el 5 aumentos no pasa tanto, pero en el 3, por ejemplo, sí que pasaba más el año pasado. Así que tenemos esas pequeñas cosas. Por lo demás, la aplicación, muy bien, vale, tener ProRow, tener ProRes, logarítmico, todas esas cosas bien, es muy rápida, eso sí que no se puede negar, pero después también tenemos el tema de no previsualizar la estabilización de vídeo, pero sí que previsualizamos el rango dinámico en todas las cámaras. No sé, hay como muchas cosas que están muy bien por un lado y cosas que no están tan bien por el otro y que deberían mejorar. Me ha dejado, no digo frío, pero sí que es cierto que es esa sensación de que le faltan más cosas de las que le deberían faltar y que se fijan en algunos detalles en las que son, que están muy bien, porque ves el rango dinámico, porque tienes algunas cosas quizás más sencillas que otros fabricantes, pero qué sentido tiene que para activar algunos modos me tenga que ir a los ajustes del sistema. Para mí eso es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Y ahora vamos con unas conclusiones. ¿Qué tal el iPhone 15 Pro Max para hacer foto? Bien, ¿el mejor? Me costaría decirlo, ¿vale? El Pixel 8 Pro, el S23 Ultra, el Xiaomi 13 Ultra, hay muchos, incluso vivo, incluso puede que en algún momento Huawei, quizás no. ¿Es el iPhone 15 Pro Max el mejor para hacer vídeo? Sí, sin ninguna duda, ¿vale? O sea, este año el ProRes ha sido un extra, tenemos más potencia de procesado, me ha gustado más de noche, hemos colegido los flares, que era uno de los fallos gravísimos que tenía, las luces fantasmas de noche, luz directa, son mucho mejores, sigue teniendo problemas y sigue siendo de los peores, pero ya no es tan dramático como era en el 13 Pro o como era en el 14 Pro, ha mejorado bastante. Tenemos muy buena cámara principal, la más versátil de todo el mercado, tenemos un teleobjetivo que es muy bueno y tenemos dos cámaras que son mejorables, tanto la delantera como el gran angular. Cada día que pasa la delantera me gusta menos, aunque sigue siendo, no es tan mala quizás como he dicho en el vídeo, pero sí que necesita un extra. Y el vídeo es el mejor, 4K 60, modo ultra estable, solo le falta una cosa, grabar vídeo en 8K. Todo lo demás hay que reconocer que este iPhone 15 Pro Max lo tiene, así que poco más os puedo decir, os dejo por aquí el vídeo que hice sobre el vídeo del iPhone 15 Pro Max y os dejo también el análisis del S23 Ultra, su gran rival o uno de los grandes rivales. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides de darle a like, suscribirte y nos vemos muy pronto.